Estequimetría, leyes del balance de carga, parte 3. Evaluación del balance de carga en ecuaciones químicas. Tenga en cuenta que en esta lección nos enfocaremos a aprender cómo hacer el balance de carga y a reconocer las semirreacciones de oxidación y reducción. Pero no vamos a balancear como tal, simplemente a reconocer si algo está balanceado o no lo está. En esta lección entonces analizaremos la ley de la conservación de la carga para ecuaciones químicas y para este fin retomaremos el hecho de que la carga no se crea ni se destruye. Solo puede transferirse desde una región del sistema a otra región del sistema. La clave aquí radica en la propia palabra sistema. A diferencia del capítulo anterior, tendremos que el sistema abarca más de una molécula simple. En otras palabras, vamos a tener como sistema a una reacción química modelada en la forma de una ecuación química, en la cual vamos a tener un cambio de tiempo y más de una molécula involucrada. La buena noticia es que no necesitamos calcular las cargas de todas las moléculas. De hecho, si usted tiene buen ojo para identificar los estados de oxidación, solo tendrá que fijarse en aquellos elementos que cambian evidentemente su estado de oxidación, es decir, su número de carga. En las ecuaciones químicas en las cuales no hay cambios en el estado de oxidación de los elementos, ya sea en reactivos y productos, en general es muy fácil evaluar el balance de cargas porque los electrones no se estarán moviendo. Adicionalmente, tenga en cuenta que en esta lección nos enfocaremos en evaluar el balance de carga en ecuaciones que ya están balanceadas. Las técnicas para abarcar las ecuaciones químicas no balanceadas las veremos en próximas lecciones. Para comenzar, debe tener en cuenta que la suma de cargas inicial va a ser igual a la suma de cargas final, donde la carga inicial generalmente corresponde a la suma de cargas de los reactivos y la final corresponderá a la suma de cargas de los productos. Pero aquí viene un enorme pero en este tipo de análisis. En cierto tipo de reacciones químicas es necesario conocer la cantidad de electrones que estarán fluyendo al interior del sistema. Pero antes, vale la pena señalar la existencia de los dos tipos de ecuaciones químicas. El primer tipo de ecuaciones químicas con respecto al balance de carga se denominan ecuaciones no redox, en las cuales los elementos no cambian de estado de oxidación debido a que no hay un flujo de electrones al interior del sistema, lo cual sumado al hecho de que la cantidad de átomos se conserva, implica que las cargas se conservarán. Este tipo de ecuaciones generalmente no es el objeto del análisis del balance de carga, al menos regularmente. Miremos este ejemplo. Todos los hidrógenos y los oxígenos en este caso se comportan de manera estándar cuando se involucran en una molécula. Es decir, los oxígenos estarán con carga de 2 negativo y los hidrógenos con carga de 1 positivo. Los sodios están unidos a moléculas. Solo podrán estar en un estado de oxidación posible que es 1 positivo. Es decir, todos los alcalinos en el grupo del sodio, cuando forman molécula, van a estar en 1 positivo. No tienen más opción. Los cloros, cuando están en sus respectivos cloruros, es decir, en sus sales binarias, o incluso en sus ácidos, es decir, su molécula con hidrógeno, van a asumir su única carga negativa posible, que será 1 negativo. Por lo tanto, lo único que nos quedaría es analizar los azufres en los grupos sulfato, como el sulfato de sodio que estamos señalando acá. Cuando usted ya se memoriza eso, sabrá que el azufre en el sulfato de sodio tiene una carga de 6 positivo. Pero vale la pena demostrarlo. Entonces, el total de cargas negativas sale del producto carga por subíndice del oxígeno. Por lo tanto, 4 por menos 2 da 8 cargas negativas. El sodio aporta un total de cargas positivas de 2 positivo, porque hay dos sodios, cada uno con una carga de 1 positivo. Ahora, si restamos 2 positivo menos 8, vamos a tener una carga negativa de menos 6. Por lo tanto, el azufre deberá aportar 6 cargas positivas para mantener la carga cero en las moléculas. El análisis de carga para el ácido clorhídrico, bueno, entonces tenemos un cloro de una carga negativa, un hidrógeno de una carga positiva, 1 menos 1 da 0, por lo tanto, tenemos una carga 0 nuevamente para una molécula. La cuestión viene con el ácido sulfúrico. Observe que el azufre está unido a 4 oxígenos, es decir, el grupo sulfato, y es el mismo subgrupo sulfato del sulfato de sodio, y por lo tanto, el azufre deberá estar en su carga de 6 positivo. El cloruro de sodio, volvemos a tener más 1, menos 1, cada uno con un átomo, por lo tanto, volvemos a tener carga cero. Eso implica que todas las moléculas involucradas en esta reacción no redox tienen carga cero, y por lo tanto, la suma de cargas iniciales, es decir, la suma de los ceros iniciales, dará cero, y la suma de cargas finales, es decir, la suma de ceros al final, también dará cero, y cero es igual a cero. Por lo tanto, la carga se conserva. El segundo tipo de reacciones químicas para el balance de cargas se denomina ecuaciones redox, en la cual un elemento captura electrones, y un elemento se de electrones. Tenga en cuenta que todos los demás elementos involucrados no presentarán cambios en su estado de oxidación, por lo que sí, la buena noticia es que podremos ignorar los estados de oxidación de todos los demás elementos, una vez que encontremos o identifiquemos la pareja de elementos que presentan cambios en su estado de oxidación. Miremos el siguiente ejemplo, la oxidación de los isómeros de la glucosa. En primera instancia, tenemos unos oxígenos que están en su molécula de elemento puro, por lo que se encuentra en el estado de oxidación cero, pero los demás oxígenos están en moléculas donde el oxígeno está en su estado negativo normal, es decir, dos negativo. Los hidrógenos están unidos a moléculas diferentes de metales, y por ende estarán en su estado de oxidación uno positivo. El carbono asociado al oxígeno va a tener que aportar cargas positivas. Si sacamos el producto carga por subíndice del oxígeno, veremos que el total de cargas positivas es de cuatro negativo, y por lo tanto, el carbono deberá aportar cuatro cargas positivas para mantener el balance de cargas en ese óxido. Solo nos falta evaluar el estado de oxidación del carbono en el isómero de la glucosa, que no es ni más cuatro, ni más dos, pero vamos a evaluarlo. En primera instancia, vamos a sacar el total de cargas negativas. Sin embargo, el hidrógeno estará aportando uno por doce, o sea, doce cargas positivas. Y por ende, doce cargas positivas menos las doce cargas negativas nos dará ya la suma cero. Por lo tanto, el carbono no puede aportar ninguna carga para mantener la suma cero de cargas de la glucosa, y por ende, deberemos asumir que el carbono se encuentra en estado de oxidación cero para explicar que la glucosa y sus isómeros son moléculas neutras. Ahora, dado que es evidente que todas las moléculas en este caso tienen suma cero, entonces la ley de la conservación de la carga será igual a cero al principio y al final. Entonces la pregunta es, ¿dónde vamos a identificar el flujo de electrones? En primera instancia, debemos tener en cuenta que en este caso sí hay cambios de estados de oxidación. Al principio el carbono estaba en estado de oxidación cero, pero al final pasó a tener estado de oxidación cuatro positivo. Y tenemos unos oxígenos que estaban en estado de oxidación cero, y pasaron a ser estado de oxidación menos dos. Por lo tanto, una habilidad importante radica en saber cómo identificar el flujo de electrones mediante la generación de semirreacciones opuestas pero complementarias. La primera de estas semirreacciones se denomina oxidación, en la cual un agente reductor o cátodo del sistema pierde electrones. La segunda de las semirreacciones se denomina reducción, en la cual un agente oxidante o ánodo del sistema absorbe los electrones que cede el cátodo. Eso implica que las reacciones están acopladas, y por lo tanto, como un todo, la reacción redox va a presentar un balance de carga, en el cual los electrones que se pierden son la misma cantidad que los electrones que la otra sustancia gana. Miremos el ejemplo de la oxidación de los isómeros de la glucosa. Lo primero es señalar o identificar los elementos que cambiarán de estado de oxidación. Tenga en cuenta que algunos oxígenos no cambian de estado de oxidación y otros sí lo hacen. Deberemos elegir cuáles son los que sí lo hicieron. Entonces, tengo unos oxígenos en estado de oxidación cero que serán 6 por 12, es decir, 12 oxígenos cambiaron de estado de oxidación. Los oxígenos del agua son 6 por 1 igual a 6, pero los oxígenos del dióxido de carbono son 2 por 6 igual a 12. Por lo tanto, los oxígenos del dióxido de carbono son 12 y son la misma cantidad de oxígenos que estaban en estado de oxidación cero. Así que, los oxígenos que cambiaron de estado de oxidación fueron los que dieron lugar al dióxido de carbono. Posteriormente, nos enfocaremos en el primer elemento, en su reactivo y en su producto, despojados de los elementos que los acompañan, pero con la información de su coeficiente estequiométrico y su subíndice. Una vez que hemos aislado esta información, deberemos cerciorarnos de que exista balance de masas, es decir, que la cantidad de átomos en el reactivo sea igual a la cantidad de átomos en el producto. En este caso, el coeficiente estequiométrico del carbono no está dado, así que deberemos asumir que es 1. 1 por 6 es igual a 6, por lo tanto, hay 6 átomos de carbono ingresando, y 6 por 1, porque el subíndice no está dado en el producto, por lo tanto, asumimos que es 1. Por lo tanto, hay 6 átomos de carbono en el producto. 6 al principio, 6 al final, la cantidad de átomos de carbono se conserva. Ahora bien, aunque existe balance de masa, las cargas no están balanceadas. Sin embargo, para reconocer correctamente el balance de carga, en este caso, no sólo debe tener en cuenta la carga y el subíndice, sino que debemos tener en cuenta todos los átomos involucrados, y por lo tanto, deberemos tomar en cuenta un nuevo parámetro, que es el coeficiente estequiométrico. Por lo que, para sacar el balance de carga en una semirreacción, la fórmula será la siguiente. Será la suma del producto triple, comenzando con el coeficiente estequiométrico inicial o final, el subíndice del elemento que cambia de estado de oxidación inicial o final, y el número de carga o estado de oxidación del elemento inicial y final, es decir, reactivo o producto. Evaluaremos esto, para ver si estamos cumpliendo el balance de carga. Entonces, en primera instancia, reemplazamos las cargas, y como la carga del carbono reactivo o inicial vale cero, y cualquier número multiplicado por cero da cero, entonces, no necesitaremos evaluar más términos en los reactivos. Ahora veremos los productos. La carga del carbono producto es cuatro positivo. El subíndice del carbono producto no está dado, por lo que asumiremos que vale uno, y el coeficiente estequiométrico del carbono producto, vale seis. Por lo tanto, seis por uno por cuatro es igual a veinticuatro. Y dado que cero no es igual a veinticuatro, deberemos solucionar esta desigualdad. La clave para solucionar estas desigualdades es sumando electrones, y únicamente electrones. Dado que estos, los electrones, específicamente los electrones de valencia, son los únicos que se mueven en una reacción química redox. Los protones están anclados firmemente en el núcleo atómico, y no se verán afectados por las reacciones estándar, es decir, las reacciones no nucleares. En ese punto, aunque ya sabemos que lo único que vamos a sumar son electrones o cargas negativas, la pregunta que viene es ¿de dónde? O sea, ¿en qué lado vamos a sumar esos electrones? Y la respuesta es, del lado en el que logremos que las cargas se igualen, y por ende, irán del lado de los positivos, es decir, del lado de los productos en este caso. Tenga en cuenta que es la fórmula de electrón E a la negativo. Siempre va a tener un subíndice de 1. Por lo tanto, lo único que vamos a evaluar es la carga del electrón, que es 1 negativo, y el coeficiente estequiométrico del electrón. Como el número de carga del electrón siempre es 1 negativo, podemos transformar esa fórmula de la siguiente manera. Entonces, simplemente es restar un número de electrones, de forma tal que 24 sea igual a 0. Y la respuesta serían 24 electrones. De esa manera, podemos evaluar que existen 24 electrones, del lado de los productos. Por lo tanto, vamos a decir que el carbono está liberando electrones, y por lo tanto, se está oxidando. Y es la región cátodo, o liberadora de electrones en este sistema. Ahora veremos los oxígenos, asegurándonos nuevamente un balance de masa. Posteriormente, evaluaremos la carga, iniciando por la carga 0 del oxígeno reactivo. Y como cualquier número multiplicado por 0 da 0, entonces, la carga neta del lado de los reactivos para el oxígeno será 0. Y por lo tanto, solo nos deberemos fijar en el producto. La carga de los oxígenos producto va a ser de 2 negativo. El subíndice de los oxígenos producto es 2. Y el coeficiente estequiométrico de los oxígenos producto es igual a 6. El producto de 6 por 2 por menos 2 es 24 negativo. Ahora debemos ver de qué lado vamos a sumar electrones para lograr una igualdad de carga. Ahora, evidentemente, los pongo del lado de los reactivos, porque en la reacción hermana, los electrones estaban del lado de los productos, y las reacciones redox están acopladas. Si los electrones salen en una, entonces deberán entrar en la otra. En este caso, deberemos sumar 24 electrones para que a ambos lados de la igualdad tengamos un valor de menos 24. De este modo, tenemos dos semirreacciones. El carbono se oxida liberando 24 electrones que serán capturados por el oxígeno molecular durante la reacción de reducción. En este caso, tenga en cuenta que el carbono fue el agente reductor, ya que libera electrones oxidándose en el proceso y haciéndose más positivo de lo que era antes, pasando de 0 a más 4 por cada átomo involucrado. Mientras que el oxígeno fue el agente oxidante que capturó electrones reduciéndose en el proceso y haciéndose más negativo de lo que era antes, pasando del estado de oxidación 0 al estado de oxidación 2 negativo por cada átomo involucrado. Bien, eso es todo por el momento. En la próxima lección, aplicaremos las leyes del balance de masa y el balance de carga para resolver problemas de balanceo de ecuaciones químicas. Por el momento, espero que les haya gustado y si fue así, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.